El presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que será en el año 2016 cuando se realicen los juicios de manera oral, una vez que se continúa con la construcción de los diferentes espacios en los municipios. En el 2016, el próximo año, el 2016 vamos a tener toda la justicia penal, oral, integrada en Chiapas. Ya estamos con juicios orales en materia mercantil también, en todo el Estado y en materia penal, que es la más difícil y la más amplia, en el 2016, el próximo año, tendremos todo de manera integrada en todo el Estado de Chiapas. Rutilio Escandón aseguró que esto forma parte de una nueva cultura e impartición de justicia que se caracteriza por ser más pronta, expedita y transparente, pues imparte frente a cámaras con audio, imagen y gracias a la justicia oral. Estamos en Tapachula, empezamos en Tuzla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, vamos a inaugurar en unos días Comitán, estamos construyendo ya en cuatro distritos comerciales muy importantes como Cozingo, Tonalá, Villaflores, Calco, vamos a empezar a construir en Calapa y estamos avanzando de manera importante y esto también se ha tomado en cuenta nuestro modelo de infraestructura como un modelo nacional, como un tiempo a seguir y estamos con una nueva cultura de justicia que ha favorecido de manera muy importante a Chiapas porque ahora la justicia es más pronta, expedita y es una justicia transparente. Gracias por ver el video.